Y vamos a aprender cómo podemos caminar y vivir por fe en estos tiempos tan violentos Entonces, ¿cuántos trajeron Biblia esta noche? Si usted trajo su Biblia, levántela y diga, esta es mi Biblia, esta es mi espada Con esta yo recibo la bendición que Dios tiene para cada día Si esta Biblia dice que yo voy a ser prosperado, yo lo creo Si dice que voy a ser bendecido, yo lo creo Si dice que voy a ser sano, yo lo creo Así que todo lo que esta Biblia diga de mí, yo lo creo en el nombre de Jesús Denle un aplauso a Jesús si usted lo cree Y en esta noche vamos a comenzar y vamos a continuar Viendo esta serie que hemos empezado y que ha empezado una vez más Vuelvo y le repito que ha comenzado nuestro Pastor Rodrigo López Y esta serie habla de cómo podemos caminar y vivir por fe en este tiempo tan violento Para esto vamos a ir a la Biblia, al libro de Habacuc, capítulo 2 Todos los que estén en la Biblia, usted debe saber que Habacuc es uno de los últimos libros Antes de entrar al libro de Mateo del Nuevo Testamento Después del libro de Nahum está el libro de Habacuc, Habacuc capítulo 2 Verso 4 dice aquí He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece Mas el justo por su fe vivirá Diga conmigo, mas el justo por su fe vivirá Muy bien Entonces hemos estado hablando Le hago un breve resumen para conectarle con lo que queremos hablar en esta noche Y bueno queremos hablarle y decirle Número uno que estamos viviendo La Biblia dice que en los últimos tiempos Muchas de las cosas de esta tierra serían sacudidas Y dice la Biblia que habrían señales en los cielos Y habrán señales en la tierra Y bueno usted ha podido ver muchas de las señales Que la Biblia ha dicho ya se han cumplido Otras están por cumplirse Pero la mayoría de las señales De las cuales Jesús habló para los últimos tiempos Ya fueron cumplidas Entonces estamos viviendo días extras De gracia que Dios nos está dando ¿Por qué? Porque Dios quiere que todas las personas de esta tierra Procedan a arrepentirse Y no se queden Y la gente no se pierda Que la gente no se pierda ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en enviar a nadie al infierno Dios quiere que todo su pueblo Vaya al cielo junto con Él Y vaya al lugar preparado Que Dios tiene para todos aquellos que le aman Entonces usted está viendo el aumento de la maldad Usted ha visto todas las crisis Que han habido en la economía En las finanzas Usted ha visto también en las noticias Como últimamente se han visto super lunas Y las lunas rojas que se llamaban Que antes no se veían Y hemos visto muchísimas cosas Muchas señales De las cuales Jesús habló Y Jesús profetizó en su palabra Entonces usted tiene que saber Que la Biblia dice Que la fe que usted tenía Para 10 años atrás 5 años atrás No es la misma fe Que usted requiere y necesita Para el día de hoy ¿Por qué? Porque hace 10 años 20 años atrás A lo mejor usted se crió Y es parte de la generación De los 70's 80's Y más O no sé Si usted sea parte de esa generación Pero yo soy de la generación De los 70's Y créanme Yo vengo de la generación De los 70's Y en los 70's Usted podía dormir Con la puerta abierta Y nada pasaba Hoy en día Usted se duerme Con la puerta abierta Y hasta los pantalones Le roban ¿Va? Le roban todo Entonces no se puede Y luchábamos Contra otras cosas Y el día de hoy Hay espíritus Que fueron soltados Y asignados Para este tiempo Mucho más violentos Que no existían antes Entonces la fe Que usted requería O que usted necesitaba Para 5, 10, 15, 20 años atrás Donde estaba la generación Cuando usted creció Y era joven o adolescente No es la misma fe Que usted requiere Para el día de hoy Hoy tenemos Una generación violenta Hoy tenemos Una generación tecnológica Que todo lo resuelve Con un teléfono celular Con una iPad O con una tablet Hoy tenemos Una generación Muy diferente Que se cree Que está llegando A perder los recuerdos Y la memoria Porque se ha criado En un ambiente Y en una atmósfera Más adelante Vamos a tocar eso Diferente Entonces usted puede ver Que ahora Nos estamos enfrentando A cosas más violentas Nos estamos enfrentando A cosas más difíciles Y se requiere fe Para vivir En un tiempo difícil Se requiere fe Para vivir Tiempos violentos Se requiere fe Para emprender El último viaje Antes de que Jesús venga Se requiere fe Actualmente Para vivir Sobre esta tierra Por eso La Biblia Comienza Diciéndonos En esta serie En Habacuc Dice Más el justo Por su fe Vivirá Entonces usted Se va a dar cuenta Que fe No es solamente Una palabra Que muchos han usado Y que mucha gente Habla ¿Por qué? Porque cuando se trata De hablar de fe Todo el mundo opina Y todo el mundo Habla Y cree Y dice cosas Y piensa Que la fe Es como un dicho O es algo Que uno puede Medir o tocar Y no es así Cuando se trata De la Biblia Cualquiera Se vuelve experto Y cuando la gente Comienza a hablar De la fe También las personas Se creen expertas Y empiezan a decir Frases como esta No Todos los caminos Llevan a Dios Y no Todas las religiones De esta tierra Son buenas Y no Pues siempre y cuando Haga lo bueno Pues todo está bueno Y no Pues todos los caminos Pues nos van a llevar A adorar Y a buscar a Dios Y no es así La Biblia dice Que Dios Ayúdate Que yo te ayudaré Y la Biblia Ni dice eso Ni los caminos Ni todos los caminos Llevan a Dios Y todas las religiones Son de Dios Eso tampoco es correcto Puras cosas Entonces la gente Habla cosas Sin fundamento Y sin sentido Cosas que no están Fundamentadas En la palabra Entonces usted Se va a dar cuenta Que el vivir por fe Es un estilo de vida Se lo digo una vez más El vivir por fe Es un estilo de vida Entonces mucha gente Piensa Se confunde El vivir por fe Es una aventura Es un diario vivir Y lo opuesto De fe No es que la gente Sea antife O no tenga fe Lo opuesto De la fe Es la ignorancia Es la apatía espiritual Es la gente Que dice Yo por eso No soy hipócrita Yo por eso No voy a ninguna iglesia Yo por eso No le sirvo a nadie Yo por eso No me comprometo Esa gente Tenga cuidado con ellos Son lo peor ¿Por qué? Porque ni se comprometen Ni se entregan Ni están haciendo bien Lo malo Medio viven una vida Lastiman a otros Hieren a otros Son sumamente egoístas Y egocéntricos Y no quieren cambiar Entonces por eso Usted tiene que saber Que Dios está buscando Hombres y mujeres En quien depositar Su fe Pero la verdadera fe No una corriente No un pensamiento Que digan Yo creo que fe Es hacerlo bueno Yo creo que fe Es hacerlo bien Sin mirar a quien Eso no es fe Yo creo que fe Es creer que las cosas Van a cambiar Eso tampoco es fe Entonces mucha gente Se ha equivocado Y el área Donde usted no conoce Y el área Donde usted no es fuerte Y no sabe Es un área débil En su vida Y es un área Donde el enemigo Puede tomar ventaja Entonces el área Que usted no conoce Es el área Donde usted no tiene Revelación Entonces mucha gente No tiene revelación De que es fe Y por eso el enemigo Viene y nos ataca El enemigo No está detrás De su oración El enemigo No está detrás De su salvación Aunque él siempre va Le va a oprimir Y va a tratar De que usted Caiga en pecado El enemigo Lo que quiere quitar Lo que quiere cortar De su vida Finalmente Es la fe Porque la fe Es el primer elemento Que te lleva A tener un encuentro Sobrenatural Con Dios El vivir por fe Cuando tú te levantas Una parte de ti Se quiere levantar Para hacerlo bueno Pero paralelamente También se levanta El enemigo Con un plan Para cada día Por eso cada vez Que te levantas Y cada vez Que tú sales Ya sea para tu trabajo Para tus actividades diarias Para hacer lo que haces Si eres un empresario Para ir a tu empresa Si trabajas Para alguna dependencia Del gobierno Para ir a tu trabajo O si tú tienes Tu propio negocio Cuando vas a tu negocio Dice la Biblia Más el justo Por la fe Vivirá Y el vivir Andamos por fe No por vista Dice la Biblia El vivir Incluye Desde que te levantas Vives por fe Te levantas Declarando su palabra Te levantas Creyendo Que Dios Va a hacer cosas nuevas Te levantas Que cada día Que Dios Te dio Es un milagro Te levantas Creyendo Que ese día Que te levantaste Ya Dios Te bajó Cinco kilos Ahí si le gustó Te levantas Creyendo Que cada día Y te miras Al espejo Y dices Dios me está Quitando lo feo O lo fea Que de eso No hay aquí El nombre de Jesús Hay puro bien Parecido Entonces te levantas Con fe Por eso la Biblia Dice vive Por fe Vas a tu trabajo Y te cubres Con la sangre De Cristo Hay gente Que se tiene Que poner La armadura De fecios Cuando llega A su trabajo Porque es una Zona de guerra Te atacan Por aquí Te dicen De cosas Hablan más De ti Te calumnian Puro chisme Hay murmuración Y muchas veces En los trabajos Donde no está La palabra Y donde no está Dios Los trabajos Seculares Y los trabajos Normales Mucha gente No tiene a Cristo Y va a tratar De hacerte daño Te van a tener Envidia Te van a tener Celos Van a tratar De meterte Pleito Te van a echar Grilla Entonces por eso Jesús dijo No te preocupes Si caminas Por fe Te levantas Por fe Si vives Por fe Si todo lo que Hagas Actúas Por fe Entonces No tendrá Lugar el enemigo Para que pueda Venir a tentarte Pero tomas Esa determinación Vives Por fe Te levantas Dándole gracias A Dios No te levantas Quejándote No te levantas Viendo lo que No tienes No te levantas Quejándote De lo que No tienes Del trabajo Que no tienes De la esposa Que tienes Del marido De los hijos Que tienes Que distinto Y que diferente Es La Biblia Dice en Segunda de Corintios 5 7 No andamos Por vista Sino por fe Porque cuando Usted mira Lo que pasa En los 5 sentidos Lo que usted ve Y lo que usted Escucha Pueden llegar A afectar Su corazón Por eso Es muy importante Saber Que la Biblia Dice en Hebreos 11 6 Que para poder Agradar a Dios Todo lo que Hacemos Y todo lo que Decimos Tiene que ser Hecho Con fe Entonces Hablamos Y dijimos Como usted Sabe Que está Agradando O desagradando A Dios Como sabes Porque todo Lo que tú Haces A través De la fe Te llena Y no hay Ningún vacío Dentro de ti Te inspira Y te produce Un sentido De satisfacción Si lo que tú Haces Es algo Que te Satisface Yo he conocido Muy pocas Personas En esta tierra Que cuando Platico con ellas Y le digo A qué Te dedicas Muchas veces Conocí a una persona Que es Un doctor Pero es un doctor Cristiano Que ha orado Por mucha gente Y Dios Lo ha usado Inclusive hasta Para resucitar Muertos Y me dice Pastor Estoy apasionado Por mi carrera Me encanta Trabajar Y poderle Servir a la gente Y me dice Y como bono Extra Por lo que Hago Me pagan En un hospital Entonces Cuando usted Todo lo que Hace Y cuando usted Todo lo que Produce O lo que Usted hace O emprende Le produce Una satisfacción Eso quiere decir Que usted Está en vías De trabajar Dentro de su Propósito Y que usted Realmente Está agradando A Dios Y está haciendo Acciones de fe Dentro de su vida Si esto es Un hijo de Dios Si es un cristiano De esta casa A usted Le vamos a enseñar A luchar Le vamos a enseñar A empujar Le vamos a enseñar A forzar su fe A llevarla al límite A ir más allá A ir hasta donde Otros no han ido ¿Por qué? Porque usted No se puede dar Por vencido Ni se puede dar Por derrotado Porque Jesús Nunca se dio Por vencido Y si usted Es un hijo De Dios Una de las cosas Que nos ha enseñado Nuestro padre En esta casa Nuestro padre espiritual Es yo nunca Voy a aceptar Una derrota Y usted Tiene que tener Eso en cuenta Cuando usted Se rinde Usted se da Por derrotado Cuando usted Ya no quiere Seguir pulando Cuando usted Ya no quiere Trabajar más Cuando usted Dice Es que el hermano Me gritó Es que el pastor No me saludó Es que el mentor No fue ahora Por mi cumpleaños Es que el anciano No me peló No me visitó Es que el no sé qué Oiga imagínese Esas son infantilerías Eso déjeselo A los niños Déjeselo El que tiene Una semana Pero usted Usted Cuánto tiempo Tiene Si usted Me dice Yo necesito Un milagro De fe Este llamado Es para todos Los que necesitan Un milagro De fe A lo mejor Usted necesita Un milagro En sus finanzas A lo mejor Usted necesita Un milagro En un órgano Interno A lo mejor Usted le dieron Un mal reporte Médico Y le dijeron Que usted No iba a caminar Bien O que usted Un órgano De usted Está demasiado Deteriorado Y usted Necesita una sanidad Física En la fe En el ahora Y usted Tiene fe Que Dios Lo puede hacer Y que Dios Te puede librar Y Dios Te puede sanar Hoy en el ahora Si ese eres tú Entonces yo quiero Que ahí donde tú Estás levantes tu mano Porque vamos a orar Por ti Solo si tú Necesitas un milagro De fe Si tú necesitas Si tú tienes Una enfermedad Algo que fue Diagnosticado A tu vida Si tienes Un órgano Deteriorado Si tu familia Está a punto De quebrarse Divorciarse O separarse Porque tú La has puesto así Fe también Es aprender A reconocer Tus errores Para que cambies Tu situación Actual Y comiences Comiences Una nueva vida Así que si ese Es el caso De usted Yo voy a pedirle A todos los que Necesiten un milagro De fe Que a la cuenta De tres Usted venga al frente Y haga una línea Y vamos a orar Por usted Si ese es el caso De usted Que usted necesita Una sanidad física Necesita un milagro De fe O usted necesita Un milagro De restauración En su familia Venga corriendo Y diga conmigo Padre celestial Te pido Jesús Esta noche Me pongo A cuentas Contigo Yo declaro Que en lo Sobrenatural Tú me Perdonas Me pongo A cuentas Contigo Te pido Que me perdones Te pido Que me ayudes En esta noche Dependo de ti Dejo mi habilidad A un lado Mi razonamiento A un lado Y hoy Dependo Solo de ti Señor Jesús Yo declaro Que hay un milagro De fe Esperando por mi Y esta noche Lo recibo Lo recibo Lo recibo Por la fe Y declaro Que se rompe Toda cadena De maldad Sobre mi vida Soy libre Por la sangre De Cristo Gracias Señor Señor Jesús Lo creo Yo declaro Y lo recibo En el nombre De Jesús Diga conmigo Padre celestial En esta noche Me pongo Me pongo a cuentas Contigo Te pido Perdón Por estar Alejado De la dimensión De la fe Hoy declaro Que entro a esa dimensión De la fe No por mi habilidad Sino por tu sangre Por tu perdón Por tu transformación Hoy declaro Que toda enfermedad Toda dolencia Toda cadena de maldad Toda pobreza Todo problema familiar En el nombre de Jesús Toda cadena Cae de mi vida Se rompe Toda asignación De maldad Recibo La bendición Que tu tienes Para mi Gracias Señor Jesús Porque dice Tu palabra Que tu eres Poderoso Eres poderoso Para hacer Toda buena obra Yo declaro Que viene un cambio Una transformación Sobre el corazón De cada hombre En el nombre de Jesús